Padre, sabemos de que el problema de nosotros los católicos y los que se van de la iglesia reside en la ignorancia porque no hemos tenido la preparación adecuada para escudriñar las escrituras y para darnos cuenta o no ha habido a alguien apologético como usted que nos explique las escrituras como lo estamos viendo, pues en el catecismo pues solo aprendemos a rezar el Padre nuestro y el credo pero hoy en día, aparte de la ignorancia esa, también yo le quisiera hacer una pregunta con respecto a las culturas que están rodeando y que nos afecta también que es como un cáncer para la iglesia, la cultura de la muerte, el relativismo y la nueva era que son también como un cáncer que nos está comiendo en las escuelas donde se ha sacado a Dios de ahí entonces quisiera saber de qué manera podemos orientar a esta gente o con el famoso género que ahora ya no es hombre y mujer, sino que es lo que la persona sienta que es entonces quisiera que nos explicara algo al respecto, gracias Padre todo radica, todo radica en que el católico no sea preparado conociendo el mandato de Dios la doctrina del Señor por eso, si usted lee, por ejemplo, San Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante nuestro Señor Jesucristo da una respuesta la respuesta es clara más clara que el agua ponga cuidado Jesús decía a los judíos que habían creído en Él ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra subrayen la palabra, si perseveran en mi palabra ¿y qué pasa si perseveran en la palabra? entonces conocerán la verdad y si no perseveran en la palabra, si no lo leemos ¿en qué vamos a estar? en la mentira para mantenernos en la verdad debemos perseverar en la palabra ¿por qué nos hacen daño tanto las sectas? ¿por qué tanto eso lo que usted decía, la nueva era la ideología de género? ¿por qué tanto daño? porque hay dentro de la iglesia católica gente que no conoce las escrituras que dice que Dios rechaza ese pecado que no debemos cometer ese pecado no debemos cometer el pecado de homosexualidad o el pecado de falsas doctrinas al no conocer eso es una tierra abonada para que surja cualquier viento de doctrina cualquier viento de doctrina viene y le destruye por eso ustedes verán que cuando nuestro Señor Jesucristo funda la iglesia deja la iglesia, deja a sus ministros lo deja y dice allá Efesios 4 11 en adelante dice algo muy importante ¿por qué deja la dice la Biblia el Señor ¿por qué deja dentro de la iglesia unos ministros? escuchemos y Dios sus dones Dios sus dones unos son apóstoles dejó dentro de la iglesia unos apóstoles es decir enviados del Señor que no vienen por su propia cuenta que no se nombran pastores por su propia cuenta apóstoles significa el que Dios ha enviado de verdad otros profetas otros son profetas que vienen a predicarnos la palabra del Señor con claridad otros evangelistas otros vienen con el amor al evangelio aferrándose y apegándose al evangelio otros pastores otros son pastores dentro de la iglesia de Cristo hay pastores que guían orientan al rebaño pero que las ovejas se hacen las locas no las hacen caso no obedecen dejó pastores dentro de la iglesia y maestros y otros son maestros que van enseñando lo que a su vez les enseñaron y para qué lo dejó Cristo eso dentro de la iglesia así prepara a los suyos para preparar a los cristianos a los suyos para las obras del ministerio para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo que es la iglesia en vista de la construcción para que la iglesia se vaya construyendo que es el cuerpo de Cristo y qué pasa cuando se construye cuando se edifica la iglesia a través de los apóstoles de los profetas evangelistas maestros que Jesucristo dejó dentro de la iglesia no estoy hablando de los falsos profetas de los falsos maestros de los falsos apóstoles no estoy hablando de los verdaderos que dejó dentro de la iglesia para que la iglesia se edifique hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios hasta que lleguemos a ese conocimiento siga y lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo para que lleguemos a la madurez en la fe y qué pasa cuando lleguemos a la madurez de la fe porque hemos escuchado a los profetas verdaderos de Dios no a los falsos porque hemos escuchado a los apóstoles a los maestros a los evangelistas que Cristo dejó dentro de la iglesia no a los falsos qué pasará pongan cuidado entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas expertas en el arte de engañar ahí te dejo ese caramelo de chocolate de fresa ya otra vez ya no serán niños ya no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina eso es lo que le está pasando al mundo de hoy está siendo zarandeado por cualquier viento de doctrina ideología de género la nueva era los evangelicos los pentecostales los mormones los ateos cuántas cosas viento de doctrina o invento de personas astutas o invento de personas astutas expertas en el arte de engañar ¿por qué? expertas en el arte de engañar ¿saben por qué los católicos se meten a protestantes? porque llegan personas astutas expertas en el arte de engañar expertas yo ya sé cuál es la técnica siquiera se la digo buenas noches hermanito vengo de parte de Jehová a predicarle la palabra del Señor sin ningún compromiso hermano mi idea no es que usted deje en la iglesia yo vengo es a predicarle a Jehová la palabra del Señor es la misma Biblia es el mismo Dios no hay ningún problema no tiene que dejar su iglesia solo vengo a que conozca y escudille las sagradas escrituras porque el que es de Dios la palabra de Dios se escucha y si usted no la escucha es porque no es de Dios expertos en el arte de engañar y después usted ya comenzó a escucharle ya que le lavó el cerebro le dice ahora sí se sale de la gran prostituta la gran Babilonia ahora sí no es lo mismo si fuera lo mismo porque cuando comenzó a predicarle le decía que era lo mismo porque le decía que no venía con ningún compromiso y porque ahora dice que tiene que irse con ello expertos en el arte de engañar y toman un texto el que es de Dios la palabra no la escucha y si usted no la escucha es porque no es de Dios usted para donde va a agarrar pues voy a escucharlo a juro por la buena o por la mala porque son expertos en el arte de engañar y por eso ustedes verán que en los videos que yo hago cuando vienen con esas mentiras yo los freno no vieron ustedes las teólogas que dijeron ah el julano pastor di que pastor haciéndome a mí que hiciera la oración cuando ellos entregan el evangelio yo le dije no lo hago usted no cree en Dios no es que usted no es capaz usted no es capaz de rezar el credo dijo la teóloga yo sí lo rezo le digo apuesto que no a que sí lo rezo a que no lo reza que sí póngame a rezarlo y le dije públicamente lo va a rezar y cuando llegó y se frena freno de pie y freno de mano siga porque son expertos en el arte de engañar decía mi hermana mi hermana cuando vio eso decía y ahora que va a hacer el padre la señora le está rezando el credo que va a hacer mi hermana no sabía que yo estoy convencido de lo que digo y yo sé que son expertos en el arte de engañar engañan a los tontos si no es vean los videos no es que saben mucho no es que tienen el espíritu santo agarrado por la chiva y que conocen la biblia al derecho y al revés que pasa cuando ponen a hablar conmigo se les acaba o que no es que son expertos en el arte de engañar y cuando encuentran una persona que sabe se dan cuenta que es mentira ese es el problema